Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos resolvió la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado americano luego de 17 años para exportar carne vacuna fresca. La resolución despertó mucha expectativa en todo el mundo ganadero y sobre todo en la sociedad rural. Vamos a dialogar con Juan José Grigera Nahón, quien es titular del IPCBA, el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna, y a su vez secretario de la Sociedad Rural Argentina. Es una excelente noticia la apertura anunciada por los Estados Unidos del acceso de la carne fresca nuestra por varias razones. Fundamentalmente es abrir un nuevo mercado para todo tipo de carnes. Es un mercado muy exigente donde pensamos en dar también con carne de alta calidad. Y aparte, el mercado de Estados Unidos rige a otros mercados, es decir, aquellos también exigentes como ellos, como ser México, como ser Japón y como ser Corea, que de esta forma se facilitaría el acceso de nuestras carnes. Hay que tener en cuenta que algunos de esos países como México y Corea aducen algunas razones sanitarias que quedarían fuera de fundamento al permitirse el acceso de nuestras carnes a Estados Unidos fundamentalmente. Gracias por ver el video.